¿Por eso tenemos el país que tenemos? La primera, la primera, lo que recién decía Patricia Burrick ¿Cómo usted, que fue víctima de toda esta falta de vacunas y de todo eso ¿Cómo vivió y cómo vive esto de que con 1.600.000 pesos se arregla la situación Que ha herido y que han lutado a tantas familias de argentinos? Y con una terrible contradicción, Alfredo. Fíjese que el presidente establece y cree que hay un parámetro, que los 100 millones de pesos es lo que él le pone como monto al agravio de la figura presidencial. Pero resulta que él destruye la figura presidencial, destroza el valor de la palabra presidencial, despedaza el concepto de autoridad y eso vale un palo 600. O sea, se dan cuenta el nivel de contradicción, o sea, con mucha vergüenza, con mucha vergüenza, Alfredo, porque no tiene precio monetario, no hay forma de cuantificar el daño que Alberto se hizo y nos hizo a todos los argentinos. Por eso ayer apelaba, y lo digo hoy con toda sinceridad, ojalá después no convalide ese acuerdo, ojalá un poquito de justicia tengamos y le diga, mire, doctor, vaya a tribunales, hagamos el juicio oral y público. Y si tiene una condena, mire, cumpla como cualquier ciudadano común, con alguna actividad social, que claramente ponga en evidencia cuál es su arrepentimiento. Porque encima el millón 600 lo vamos a terminar pagando a los contribuyentes porque le pagamos el salario del presidente. Senador juez, usted recién hablaba de esta justicia que tenemos, ¿no? Con las barbaridades que se han cometido. Bueno, hoy la justicia, específicamente la Corte Suprema, habilitó la posibilidad de que dentro de dos días, el jueves, jure para ingresar al Consejo de la Magistratura a quien fue propuesto por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, el senador Martín Doñate. Eso significa que lo deja afuera a usted con esa jugarreta, con esa trapizonda de dividir, pero no dividir, de dividir ficticiamente el Senado y el bloque. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado la Corte Suprema, ya que lo afecta personalmente, doctor? A mí no me afecta, Alfredo. Nos afecta a los argentinos. Porque consagramos el principio de la picardía, la viveza criolla, la astucia. Tengo plata y compro, tengo poder y hago. A mí no me afecta porque la verdad es que me cambia. Me ir al Consejo de la Magistratura, estar ahora o no. La verdad, lo que consagra es un principio de impunidad. Si tenés poder, podés hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras. Nosotros no te vamos a joder. Vos tenés poder, nosotros con vos no nos vamos a meter. Ahora, el ejemplo es horrible porque el ciudadano común que está viendo ahora la nación más cualquiera, el tipo que me odia a mí, que no me gusta, que no lo quiero a juez ni en mi caja de fósforo, está escuchando esto y sabe que estamos diciendo la verdad. Esta no es una apreciación de un opositor. En este país vos tenés poder y podés arreglar un delito terrible como el de Alberto Fernández con plata o poder entrar por la ventana y quedarte con un lugar para nombrar jueces o remover jueces porque la que decide esas cuestiones es la presidenta de la nación, la vicepresidenta que es la que maneja el poder. Yo lo digo con todo respeto y yo lo digo a Rosati, me encantaría mirarlo a los ojos. Doctor Rosati, el quilombo se lo acaba de comprar a ustedes. Después no vengan a pedir. Y así todo, los voy a defender a muerte porque yo no defiendo esta corte, defiendo la justicia independiente. Los voy a defender a muerte porque creo en el valor de la justicia. Pero se acaban de comprar un terrible quilombo, acaban de consagrar un mecanismo que cuando dentro de cinco meses haya que elegir los consejeros por cuatro años, ahí te quiero ver, Alfredo, ahí te quiero ver, ya va a ver cómo el kirchnerismo, acostumbrado a salir de shopping, cómo va a cambiar mayorías y minorías. Entonces la gente va a decir, ¿vale la pena ir a votar? ¿Vale la pena elegir mayorías y minorías y después te la van a cambiar conforme la billetera del que tenga el poder? Ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo esta noche. Levanto la mano para re-preguntar, porque esto fue para mí un título fuerte, ¿no? Sí, es un título fuertísimo. Es un título fuertísimo. Titulazo. Y a mi criterio, después si quieren opinen cada uno, creo que tiene absoluta razón. Sí, sí, claro. Porque se van a dividir todos los bloques mientras les convenga y luego se van a juntar. Han instalado, han justificado un mecanismo, pero discúlpame. No, 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 la re-pregunta es esa. La travisión está clara. Cristina divide un bloque, ya la conocemos de memoria. Ahora, ¿por qué decís que Rosati, el presidente de la corte, se compró un quilombo, se compró un problema? Porque él sabía. Porque, en definitiva, no hemos hecho otra cosa que apegarnos estrictamente al fallo de la corte. Fallo que hasta el día de hoy la vicepresidenta y sus senadores lo niegan, lo repudian. Dicen que este fue un fallo exclusivamente para reponerse él en la presidencia de la corte. Entonces, el presidente de la corte, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, sabe que cuando le tome juramento y le ponga la Biblia ahí, y el tipo ponga la mano sobre la Biblia, que no se va a quemar ni se le va a empollar la mano, está jurando un tipo que es una mentira. Porque la maniobra fue fraudulenta, porque la maniobra fue estafatoria, porque lo hicieron exclusivamente para burlarse de él en la cara, para decirle, ah, sí, vos querés ser presidente de la corte y entrás por la ventana, bueno, yo también te voy a meter un consejero por la ventana. Es un tema delicadísimo y lo sabe la corte. Sabe que está consolidando y convalidando un precedente que después lo va a lamentar. ¿Por qué? Y como lo aprendiste vos, como lo aprendió Alfredo. A mí no me deslumbran las luces. O sea, si te doy mi palabra la cumplo. Si te digo que es blanco, es blanco. A mí no me corre el poder, no me encandilan las dicroicas, no me vuelvo loco, no soy un tipo... No quiero ir al Consejo de la Magistratura para nombrar un socio de la justicia. No, mi Teresa, hace 35 años que litigo y sueño con que mis hijos puedan creer que la justicia de este país es independiente. Eso está muy lejos de ser. Y lo digo con toda sinceridad y no tengo ningún problema con la corte. Lo digo con claridad. Ahora, ¿te das cuenta por qué, Débora? ¿Te das cuenta por qué Cristina se ensaña con la corte? Porque los conoce cagón. Sabe que le tiembla la pera. Sabe que está la forma. Por eso el otro día, en la sesión de la semana pasada, los tipos se ensañan de una manera. Y estate atenta la semana que viene, no la otra, cuando discutamos el tema de esta locura de modificar los números de la corte. Nosotros los vamos a defender. Los vamos a seguir defendiendo. No a ellos. Vamos a defender la justicia independiente porque el quinarismo no quiere justicia independiente. Quiere una justicia que nos flexa. Pero ¿te das cuenta cuando escuchás el discurso, por ejemplo, de Parrilla y de algunos senadores que lo atacan de una manera, de una ferocidad? El ministro. El ministro de Justicia. Soria. Claro, el propio ministro Soria. O el mismísimo Soria que parece un barra brava. Vos hay que ganar de cruzarte de brazos y decir, muchachos, dale, los escucho. Me encanta lo que estoy escuchando. ¿Te das cuenta de lo que generan estos tipos? Claro. Por andar haciendo politiquería y compensando así. Tomás, entonces, como esos árbitros que te compensan una mano en el área con dos fútbol en la mitad de cancha. Por eso tenemos el país que tenemos. Porque tenemos jueces cagones. Porque tenemos tipos que no se animan. La justicia está para ponernos límites a nosotros, a los políticos. Para eso, en cualquier país serio, la justicia es que la distribuye el poder y equilibra los poderes. Y me dice, cállese la boca, juez. Usted no puede opinar así, por más fuero que tenga. Usted no puede ser vicepresidenta y llevársela como se la lleva. Usted tiene que venir a rendir cuentas. En cualquier país serio, la justicia es el fiel de la balanza, el que equilibra los poderes. Pero como este no es un país serio, tenemos jueces que hacen política, tenemos tipos que entran por la ventana, que compensan. Así que yo, la verdad, después de ayer, de los Alberto Fernández, donde un fiscal podría, ejerciendo la representación de 44 millones de argentinos, le templó a la pera y el delito de Alberto lo compensó con el valor de un respirador que podía esperar yo hoy de la corte. ¡Gracias!